Deja para aprovecharlo, para generar valor para nuestra ciudad. Ya hemos pedido que se reconsidere nosotros, como han visto. Miren, el presupuesto de la municipalidad este año para obras públicas fue de 30 millones. Hemos invertido casi 400 millones por gestión, pero también ese es otro llamado al poder político nacional. ¿Cuánto preparan a sus gentes para que cada localidad tenga un banco de proyectos? Una mañana feliz para Trujillo, una mañana de mucho entusiasmo y sobre todo de más patrulleros, sino más bien con un trabajo... La Asociación de Municipalidades del Perú ha presentado ya un documento debidamente sustentado, donde demuestra que en los últimos años los gobiernos locales han mejorado el sistema de ejecución de presupuestos, no solamente en cantidad, sino en calidad. Esos presupuestos que más bien desde los ministerios han dejado de ser productivos, de ser manejados eficientemente, sean considerados para las zonas de extrema pobreza, donde se requiere una urgente inversión, porque el tema, por ejemplo, de la muerte de los niños en Puno no es un tema del friaje, es un tema de falta de prevención. No nos olvidemos que el Consejo Nacional de la Magistratura, este ente que se encarga de esto, fue manejado por el suegro de Jorge del Castillo, Jorge Loza de Estambulés, suegro de Jorge del Castillo, que también reconoció haber puesto jueces y fiscales aliados con el APRA. Hay videos de eso, hay documentación de esto. Vale decir, nuestro sistema de justicia, que tiene que ver con el desarrollo de la democracia, lamentablemente no es imparcial.